Tu eres buen hijo, tu ya tu es un hijo a buscar uno para matarte ¡Gracias! 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 Yo voy a la lluvia No lo que voy a tener La lluvia Yo voy a la lluvia Yo voy a la lluvia Una lluvia Te voy a la lluvia No tengo ni dejo No hay el lluvia No tengo que teneras No tengo que tenerla ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. ¡Vamos! Muchas gracias por su increíble ¡Gracias!